El Lobo y la Sociedad Necesito un amor que mende su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo ¡Oye! ¡Oye! ¡Mainito Ayala! ¡El Leomaita! ¡Qué sabor! ¡Oye! 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 Necesito un amor que mende su calor Y que pueda calmar mi dolor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo ¡Gracias Perú! ¡Y ahora! ¡El Babu Records! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Para que me haces llorar Que no ves ¿Cómo te quiero? ¿Para que me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te dublas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Y te dublas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Hermanos de fe Hermanos de fe Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Y ven pasa que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo decoras No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarte Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical También esta noche dice Un grito a las mujeres Hay amores que dejan huella En el corazón y más en el bolsillo Claro Mil amores que dejan recuerdos Hermoso recuerdo Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huella, dejan penas y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito de amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaró mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Y los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huella, dejan penas y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito de amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaró mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaró mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Y has quedado Y has quedado Tío José, José 48 años en trayectoria musical Perito Roja ¿Se escucha bien? ¡Mainada! El día de hoy vamos a presentar al nuevo integrante de Orquesta Candela Que va a ser una gira internacional ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te sientes de ingresar a Orquesta Candela? Bueno, la verdad que estoy muy pero muy contento Con mucha expectativa y aparte agradecido con el señor Víctor Por esta gran oportunidad, así es Bienvenido Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Perdón, supongo a las alas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras El error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Alguien no lo merecía Perdón, supongo a las alas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras El error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Estudio Estudio Virtual Sound Con el chandel Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Para el Serú Y el Mundo Orquesta Candela Y el Mundo Y el Mundo Antonella ¿Y por qué estás tan frío, ah? Davis, soy Antonella ¿Con quién crees que estás hablando, ah? En fin Me estoy poniendo linda Y salgo para allá A ver Antonella, escúchame Es mejor que no vengan Davis Orozco Voy para allá Apenas termine de alistarme, ¿ok? Te aviso Pero... Ay, Antonella No te creas tan importante Davis, ¿estamos listos? A, Antonella T-T-T-T-T-T... T-T-T-T-T ¿X... Nueva Música Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas Porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás Como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te confundas, que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Nectar Con cariño Yo soy lo más importante tú Importante tú Y con mucho cariño El grupo Nectar Para aquí Botellita de ron Tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Botella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron ¡Salud, salud, salud, Corjito Trujillo! ¡Suscríbete! 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 Botellita de ron Botellita de ron Botellita de ron Tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca Para ahogarme solo Que mi vida sin ella es morir Botellita de ron Esa mujer es culpable Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Botella Tú me embriagarás Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron Botellita de ron Somos caliente Somos caliente Somos calientes Somos calientes Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas, que eras como para mí Dijiste tantas cosas, que como un tonto creí Pero tienes alma negra, y un variable corazón Con más de uno me engañaste, y mi amor se te olvidó Por eso usted, por abandonarte, no merecías mi amor Ahora tienes que has cambiado, que el mío es tu corazón Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Música Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Por eso usted, por abandonarte, no merecías mi amor Ahora tienes que has cambiado, que el mío es tu corazón Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Y con caliente, para bailar, para gozar Música Siente que la diferencia, robilla corta Música Está pasando el tiempo, te noto diferente Y qué pasa contigo, pues ya no eres la misma Será que tienes otro, como dice la gente Y qué has hecho conmigo, que todo se me viene encima Música Te voy a preguntar, qué ha sido de mí Y dónde está el amor, que te entregué Dime que no es verdad, que aún mueres por mí Inviente lo que sea, por favor, dímelo Música Estoy muy triste Hoy tengo ganas de llorar, al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste Es lo que me dolió más Yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te borlaste de mi amor, me arrancaste la vida Pues soy un tonto de esos que se lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás ¿Dónde estarás? Tú fuiste Y solo fui Una aventura no lo sé Una aventura más Una aventura más Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Música Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Música ¡Ay, Ligosa! ¡Logía corta! Música Salud 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 Estamos celebrando 12 años Y los muchachos Ni agua Ni agua Porque te vas Y me deja Todo mi amor Yo te di Y me queda tu ausencia Y en mi alma Un recuerdo De ti Música Ya cielo Te marchas Y me dejas Y me dejas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Y atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Y moriré Y moriré sin tu amor Sin tu amor Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste mi brain Pero algún día estaré contigo Al fundir Al fundir Música Tu imagen no se borrará Porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día yo perdí Música Y mis ojos Te buscarán Te buscarán En la luz Y en la tu unidad Y mis labios Te llamarán En el silencio Y en la tempestad Calma ya este dolor No te alejes de mi Por favor Música Si suena, si suena Porque te vas y me dejas Todo mi amor yo te di Y me queda tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo Te amarás Y me dejas Y me dejas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Y atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Moriré sin tu amor Sin tu amor Música Música La caribeña 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres 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 que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, mas luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste, ni sin más nada, porque no sé pero fue así, así fue, así fue, así fue para que me haces llorar, que no ves como te quiero para que me haces sufrir, que no ves que mas no puedo si nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor porque me haces llorar, y te burlas de mi si sabes muy bien, que yo no sé sufrir yo me voy a embolachar, al no saber de ti que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti por ti porque me haces llorar, y te burlas de mi si sabes muy bien, que yo no sé sufrir yo me voy a embolachar, al no saber de ti que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti por ti por ti hermano seipey hermano seipey hermano seipey hermano seipey Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes, ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical ¡Y otra vez para ti! El lobo y la sociedad ¡Viva la! Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Y al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Mi bebé Lo menos lo como un mundo de felicidad Que mi amor Música Necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Gracias Perú Y ahora ¡Está muy lejos! ¡Otra vez! Música 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Música Me he enamorado Música Música Perdona si te causo dolor Música Perdona si te digo adiós Música ¿Cómo decirle que te amo? Música ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Música Música Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Música Aún imposible Ya no te hagas Música Ni me hagas más daño Música Ya no Música Tú bien sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Música Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Música Música Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada Música Porque no sé Música Pero fue así Música Así fue Así fue Así fue Así fue Música 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 Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si nunca Si nunca, nunca había llorado Ni menos Ni menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos Por un amor Música Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborrache Música Música Por ti Música Música Por ti Música 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 ¡Suscríbete! Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Pero en paz a que te temes ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos un par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría que somos un par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Antonella ¿Y por qué estás tan frío, ah? Davis, soy Antonella ¿Con quién crees que estás hablando, ah? En fin, me estoy poniendo linda y salgo para allá A ver, Antonella, escúchame Es mejor que no venga Davis Orozco Voy para allá Apenas termine de alistarme, ¿ok? Te aviso Pero... Ay, Antonella No te creas tan importante Davis, ¿estamos listos? Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como candrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo Por favor No te confundas No te confundas Y eso es lo que a ti Te duele algo Tienes tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo Por favor Nectar Con cariño Yo soy lo más importante Importante tú Perdón No 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 Gracias por ver el video.